Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluxerdos y este es el mismo video que nos encontramos aquí en el cuadragesimo tercer episodio y bueno, hoy lo que voy a estar haciendo va a ser conseguir cabezas de shulker porque voy a hacer un video farmeando cositas, porque, bueno, pues si no luego me acusáis de que duplico cosas así que, pues os voy a enseñar un poco como farmeo yo las cosas, vale, porque tengo clarísimo de que si yo ahora me cojo un stack de caparazones de shulker para hacerme 32 shulkers, me las saco de la nada por así decirlo vamos, que vosotros no habéis visto como las consigo, pues me vais a acusar de duplicar ítems así que, nada, ya habríamos llegado aquí a lente y me acabo de dar cuenta que no tengo la espada correcta vale, ya tengo la espada correcta, tengo la espada de Sharnes 5, antes de llevar la de Smythe 5 y me voy a meter, ahí estamos, ojo, un Enderman suele empezar, madre mía pues eso, gente, voy a hacer un episodio por aquí peleando con lo que vendría a ser los shulkers y tal para que veáis un poco que farmeo y ya está, vale también estoy haciendo este episodio porque tampoco tengo demasiado tiempo y he dicho, pues un episodio rápido pues ya sé, farmeando shulkers y pues nada, voy a coger un poco de coral que la verdad es que no me vendrá mal entonces, nada, este episodio va a ser súper fácil, vale, no tiene tampoco mucho misterio me gustaría no morir porque solo llevo un tótem y si pierdo este tótem ya es como que me expongo demasiado aunque bueno, es cuestión de equiparme la pechera como acabáis de ver y ya está, ya peligro cero así que, nada, ya he dicho lo que tenía que decir entonces, pues nada, nos vemos ahora en lo que vendría a ser en una fortaleza de estas de Lengen vale, se viene, primer barquito que encontramos mi intención sería coger un poco todo el loot que encuentre, vale como tampoco voy a estar aquí farmeando cajas y cajas enteras vale, esto ya está farmeado, ¿verdad? ¿Hay shulker? no, esto ya lo he farmeado vale, en teoría los shulkers spawnean, así que debería poder ver alguno si hago, ah, ahí está, ahí está, ya decía yo que escuchaba a alguien vale, entonces te mato, perfecto, vaya, me ha dado el efecto de levitación es levitación 2, por si alguien tiene una duda, pues eso es levitación 2 y podría subir y planear y a ver si llego llego, dime que llego, por favor ay, lo llego a pensar antes y llegaba a ti que mal, que mal, que mal bueno, al menos ya sé que puedo usar el combo elitras más levitación 2 vale, voy a matar a este ahora como estáis viendo, pues los shulkers spawnean donde les da la gana entonces mi intención, pues eso, sería conseguir 64 caparazones me ha golpeado a ti vamos a colocar el agua rápido, perfecto, buenísima y pues eso, mi intención sería conseguir 64 caparazones vale, y pues todo lo que encontremos por el camino, evidentemente entonces, nada, no sé si tengo un vídeo ya en el canal de farmeando así shulkers pero, no sé, creo que se puede, puede ser interesante, vale que podáis ver estas cosas, ¿no? de vez en cuando, ¿no? voy alternando entre granjas, proyectos gigantes y farmeo de vez en cuando, ¿no? porque al fin y al cabo, es que de verdad me da mucha rabia cuando la gente me acusa de duplicar y yo no entiendo, tío, yo veo un tío que tiene el mundo aplanado como lo tengo yo o, yo qué sé, o ha hecho una granja de oro en tan solo unos días como la que tengo yo no sé, tío no... o sea, yo creo que veo ese jugador que se lo curra que es disciplinado, por así decirlo y digo, pero bueno, este tío no duplica o sea, este tío se lo curra y punto aquí no hay nada más que decir en cambio, si me pones un tío que de repente te hace un corte y tiene 4.000 chunks minados y todo... ahí que pone justo... en el chat pone barra fill air y es como, pero bueno, eres tonto ¿sabes? o sea, quiero decir, yo no... es que yo no sé, en mi vida he duplicado bueno, sí, sí que he duplicado, ¿eh? sí que he duplicado, dupliqué... sí, sí, sí uno de los trofeos de... imaginaros si duplico poco que lo único que he duplicado fue, por error de hecho me lo duplicó Minecraft porque le salió de los huevos o sea, en plan dijo, te lo duplico porque mira me da asco que ese es tan perfecto no sé por qué se duplicó pero bueno, llevaba un casco puesto me quité toda la armadura y me quité el casco y pues cerré el inventario y al abrirlo tenía dos cascos, tío tenía dos cascos con el mismo nombre porque tenía nombre y era el casco terracubista que lo dupliqué sin querer y es como pero bueno, porque tengo dos cascos ahora entonces, imaginaros si se me hizo raro tener un ítem duplicado que lo cogí y en vez de usarlo que lo podría haber hecho porque al fin y al cabo no lo hice intencionadamente aunque bueno lo hubiese quemado sinceramente pues cogí el casco y lo puse en lo que vendría a ser el baúl de los trofeos que debería hacer una sala para los trofeos pero eso ya en un futuro cuando tenga la casa y tal entonces pues cogí el casco lo renombré como casco duplicado y ahí está el nivel de de las cosas que duplico yo pero nada, me ha dado hipo suerte que tengo el totem porque me podría haber caído y me podría haber muerto por uno o sea, imaginaros si duplico poco que me dan un casco duplicado super chetado y sin querer que podría decir perfectamente además que estaba grabado en vídeo creo no estoy seguro que podría decir perfectamente oye, esto me lo ha dado Minecraft yo no lo he hecho a propósito así que me lo quedo pero no lo cogí lo transformé en un trofeo y telita entonces no sé yo duplicar duplicar una vez por error que bueno eso es que no lo vamos a contar porque es que yo entiendo como duplicar hacer el truco de Lenz es que no sé como se duplica de verdad no sé he visto gente que usa como un cofre unos repetidores y un botón para dar señal a los repetidores y algo así no sé no sé no acabo de entender el mecanismo o sea que representa que tienes que esperarte a que el repetidor mande una señal al cofre para que el cofre se bloquee y cuando está bloqueado tú tienes que quitar el ítem no sé es que no sé ni idea ni idea de verdad no tengo ni idea como se duplican ítems tío voy a tener que informarme nada de broma no es que además o sea llegar al nivel al que estoy ahora sin hacer trampas y de repente ahora ponerme a duplicar para mí sería algo bastante duro a nivel emocional sería algo bastante duro sería una decepción para mí mismo como decir tío o sea de verdad has llegado hasta aquí y ahora porque quieres hacer no sé qué cosa rápido te pones a duplicar ítems y es como no tío ni de coño o sea coges ahora mismo borras este mundo y te metes en una de las copias que tienes literalmente o sea es que no lo encuentro y además que no tiene gracia duplicar tío no entiendo la gracia no es que no tiene gracia duplicar duplicar ítems no le veo la gracia ya está no se la veo es que me lo paso te lo juro me lo paso mejor farmeando obsidiana que duplicando ítems tío te lo digo en serio y bueno a ver o sea no me refiero a la actividad en sí sino que me siento mejor yo mirando obsidiana que duplicando ítems directamente que no sé cómo se duplican supongo que o sea está el truco del repetidor que envían a enseñar al cofre supongo porque no tengo ni puta idea ya os lo digo y el truco del end ¿no? que está el end con un burro o algo así no me acuerdo eso estaba en java no sé si en bedrock también pero bueno y ahora hemos terminado con esta end city así que vamos a la siguiente gente bueno esta es más pequeñita la verdad es que de momento no nos hemos encontrado ningún loot así que digas ojo un cofre con piezas de diamante que es un poco lo que estoy buscando pero bueno pues nada estaba hablando sobre duplicar ítems pero creo que ya he zanjado un poco el tema ¿no? es que no sé es que de verdad yo no o sea yo entiendo que la gente pueda duplicar ítems porque sois no sabéis jugar y ya está lo entiendo es comprensible hay gente que no da para nada o sea de verdad me da igual lo que me digáis pero hay gente que no vale para nada o sea no prefiere hacerlo todo rápido haciendo trampas que al fin y al cabo no te sirve de nada o sea el problema es tuyo no no tengo que venir a decirte absolutamente nada tú ya sabes lo que estás haciendo y no estoy hablando de o sea no estoy diciendo esto solo por el hecho de duplicar ítems o sea a mi que dupliques ítems en un juego me importa de eres pepinos pero normalmente este este tipo de gente luego son los primeros en instalarse hacks o en en romper juegos en multijugador y y luego molestar a a a los demás jugadores y tal son los primeros que no son gente madura ya está y da da lástima tío da lástima porque no sé o sea no cuesta tanto hacer las cosas bien y a mi me jode porque luego porque luego este tipo de gente que duplica ítems mancha la la imagen de gente como yo tío que se lo curra y se lo curra con todo su con toda su buena intención y luego hay gente que claro desconfía dice este tío está duplicando está clarísimo si es que duplica todo el puto mundo pues este tío está duplicando y y claro pues yo sabes cómo me defiendo o sea de hecho no debería ser el que me acusa debería ser el que me da las pruebas el que da las pruebas el que dice que yo duplico debería darme las pruebas en plan duplicas porque de repente en un segundo tienes yo que sé yo que sé un stack de bloques de diamante más y la experiencia no te ha subido o alguna tontería de esas y y pues entonces ahí sí que puedo empezar a dudar de que el chaval está duplicando y dirás bueno es casualidad bueno es cuestión de ir mirando los demás vídeos y ya te digo que un chaval que ha duplicado una vez no ha duplicado una vez ha duplicado unas cuantas más te lo digo entonces nada claro es que la gente dice no claro es que yo duplico pero para ahorrarme el farmeo yo no duplico diamantes ni nada perdona pero hay cosas que para mí tiene más valor te lo digo para mí tiene más valor un stack de madera que tú duplicas que cinco diamantes te lo digo para mí tiene más valor un stack de madera un stack de troncos de madera tiene más valor que cinco diamantes y tú tú duplicas la madera como te da la gana y es como bueno la madera la piedra lo que sea y es como pero vamos a ver que me estás contando no me vengas aquí con excusas yo no duplico diamantes venga tío tira ¿sabes? tira por ahí venga así que nada simplemente eso decirlo porque me da rabia porque he visto youtubers que duplican ítems y no lo estoy diciendo ojo eh no lo estoy diciendo por ningún youtuber famoso ni nada eh ahora estoy hablando de youtubers pequeños que no los conocen ni en su casa no estoy cabrones no estoy tirando beef a nadie eh o sea estoy hablando de gente que tiene menos de mil suscriptores o sea no estoy tirando beef a nadie eh o sea estoy tirando beef pero no estoy acusando a nadie ¿vale? simplemente yo cosas que he visto por ejemplo vi un tío que tenía hacía un tutorial de una granja de slimes en survival y el tío claro yo iba viendo el vídeo veía el tío que jugaba en minecraft pocket edition y que yo he jugado en minecraft pocket edition y sé lo que lo que cuesta jugar y y bueno la velocidad de juego y tal aunque me lo pasaba muy bien esto hay que decirlo me lo pasaba como un crío jugando a minecraft pocket edition la verdad y pues nada iba mirando el vídeo y veía como el tío pues iba avanzando y en un solo episodio hacía una barbaridad de cosas y pero como que decía pues voy a minar estos chunks os hago un corte y los mino y no me enseñas ni un poquito de lo que has minado ni nada es como joder o sea yo lo enseño no para demostrar que lo he hecho sino porque digo joder tanto que me esfuerzo pues voy a poner un poco de relleno entre comillas para que el vídeo duro un poco más y para que la gente pueda hacerse una idea de lo que he estado haciendo durante tantas horas pero yo que sé que me digas voy a minar estos chunks de slime para hacer una granja de slimes y literalmente me lo hagas en un corte en un corte y no expliques nada ¿sabes? simplemente decir bueno pues lo he minado y ya está y es como pero a ver vamos a ver y encima claro es que si me pones eso digo bueno pues cada uno tiene su forma de crear el contenido y no pasa nada pero es que el tío el tío del chat o sea imaginaros si esta gente es impaciente que el tío está grabando ¿vale? deja de grabar hace el comando barra fiel ¿vale? para minar el chunk entre comillas o sea pone un comando para quitar el chunk con comandos y que no tenga que hacer nada y le da a grabar ¿sabéis? que cuando tú usas un comando te sale arriba a la derecha durante un cierto tiempo pues imaginaos si este tipo de gente son impacientes que el tío aún tenía el mensaje arriba a la izquierda se estaba desvaneciendo pero el mensaje seguía ahí y yo vi eso y dije vamos a ver ¿me tomas por tonto tío? y había gente en los comentarios que le decía en plan que la habían pillado y el tío dice ah bueno pues nada he tirado el cofre de Lent vaya hombre lo quería pues nada voy a crear un nuevo survival en el que no duplique ítems una polla una polla entonces no es que de verdad no cuela tío no cuela es que no es que no no me cabe en la cabeza como se puede ser tan desastroso tío tan torpe tan inútil tío tan inútil lo siento tan inútil no lo entiendo y es que de verdad y es que a mí que repito a mí que dupliques que hagas trampas me parece perfecto tío haz lo que quieres como si te quieres instalar aquí X-Ray para jugar tu propio mundo survival porque porque mira porque te apetece porque puedes hacerlo y porque lo haces y ya está ole tus huevos tío pero que luego me vengas aquí por YouTube diciendo que te lo curras mucho o o si eso currándote que te lo curras mucho haciéndote el pro como que eh chavales me lo ha currado dejad esta meta de likes y tal y como pidiendo cosas y tal porque no eres transparente directamente desde un principio dices mira gente no tengo tiempo o soy un vago de mierda que es otra y estoy duplicando ítems estoy duplicando ítems porque porque me me apetece es mi estilo de juego y la gente los que quieran verlo pues lo verán y los que no se irán y ya está y no hay nada más pero no me vengas a mentir a la cara porque luego luego la gente que dice la verdad no se lo creen si yo ahora digo eh no sé algo que me haya costado mucho la bedrock es que esto ya lo he tratado en otros temas o sea la bedrock que he conseguido en el episodio de la granja de bedrock que he conseguido shulkers enteras que fueron más de 20 horas eh estuve una semana entera farmeando eso no sé cuántas horas fueron pero estuve una semana entera farmeando esas dos shulkers me vino un tío me dijo que había duplicado pero para poner otro ejemplo que ya lo he usado en otros vídeos yo que sé la obsidiana que usé para los portales de la granja de oro nadie me ha dicho que lo haya duplicado pero podría ser ¿no? podría haber cogido la obsidiana duplicarla como sea que se duplique no tengo ni idea apuntando un repetidor hacia un cofre que no sé qué sentido tiene eso no sé por qué se puede duplicar así yo que sé enviando una señal y no me lo digáis ni se os ocurre decírmelo cómo se duplican ítems lo que me hacía falta ya pues claro ahora ya sabes duplicar ítems porque te he enseñado y pues ahora vas a duplicar ítems venga lo que me hacía falta ¿sabes? ya vamos es que me he pegado un tiro pues eso yo que sé has duplicado todas las obsidianas es que tienes ahí 10 stacks de obsidianas no te lo crees ni tú que lo has farmeado y claro es como vamos a ver ¿cómo te demuestro yo que la he farmeado? si no tengo clips ¿y por qué no hago clips de todo? porque claro lo fácil sería grabar hacer un vídeo que un 90% fuese timelapse de farmeo y ya está ¿vale? me pillo aquí un disco duro porque el ordenador tiene solo 256 GB me pillo un disco duro de 1 TB y cada vídeo pues oye que me pese que me pese yo que sé medio tera y lo subo ahí y digo venga chavales a ver venga esto es lo que queríais ¿no? queríais que demostrar que no duplico ítems pues aquí lo tenéis hombre va disfrutad del el contenido de calidad y es como vamos a ver no vas a disfrutar viendo 4 horas de un tío minando madera para luego justo al final hacer la granja ¿me entiendes? yo te lo ahorro y lo hago a posta porque sé que no te va a gustar pero estoy haciendo vídeos este vídeo pues lo hago también para hablar un poco sobre el tema y espero no tener que hacer más vídeos de este estilo ¿vale? y pues eso gente de verdad si alguien nos dice oye yo no duplico ítems se queda así me da igual quien lo diga se queda así él no duplica ítems ¿vale? si alguien nos dice yo no duplico ítems él no duplica ítems y hasta que no hayan pruebas de que duplica ítems va a continuar siendo así ¿me entendéis? hasta que no tengas una prueba que digas buah es que estoy seguro que ha duplicado ítems por esto por esto por esta otra prueba porque para acusar a alguien de duplicar ítems para acusar a alguien que ha duplicado ítems hay que tener más de una prueba ¿vale? porque con una una prueba puede ser casualidad y tal y las pruebas tienen que ser 100% reales entonces cuando tengas distintas pruebas vale pensaba que iba a morir ya dices vale este tío duplica ítems pero no vayas ahí ves un tío que ha farmeado un montón que tú no lo haces pero que es un paquete y dices ah pues has duplicado pues no entonces nada espero que haya quedado gracioso esto de pues no justo aquí que es como que lo he cortado bueno de hecho no lo he cortado me ha salido el mensaje de la cámara de que ya no tengo espacio en el ordenador he tenido que borrar un vídeo y pues justo he mirado la última parte de lo que estaba comentando y pues lo he rey en nada ha sido gracioso no sé entonces vale simplemente deciros eso que yo duplicar ítems no duplico no lo voy a hacer no vale la pena o sea haber llegado al punto al nivel del que estoy yo y ponerme a duplicar ahora no tiene sentido tío es que no no lo encuentro es como en plan eres tonto en plan podrías haberlo hecho todo legal hasta el final y has decidido abandonar en el último momento cuando te has pegado toda la maratón para luego quedarte a punto de cruzar la línea es como eres tonto entonces pues nada simplemente este vídeo era para farmear unas cuantas cajas de shulker he farmeado un stack no sé si un poco más no tengo ni idea así que nada espero que os haya gustado este vídeo ¿vale? perdonad por haberos hecho la chapa pero lo digo esto ya os lo digo no me acuséis a mí de duplicar ítems no me acuséis a nadie de duplicar ítems porque no tiene sentido la gente yo confío mucho en la gente ¿vale? tal vez más de lo normal y es un error en mí lo sé pero no sé hasta que no hay pruebas no puedes acusar a alguien ¿vale? así que nada no me no me voy a rayar más tal vez haga un podcast hablando de duplicación de ítems en plan yo que sé qué jugadores pensáis que duplican ítems así que nada se me ha congelado la pantalla guau espero que vosotros estéis viendo se me ha congelado la pantalla ¿qué es esto tío? juego lento pues nada me despido con esta pantalla lo siento no se me ha apretado el ordenador ¿no? bueno da igual bueno da igual no pero esto sigue grabando sí sí sigue grabando pues nada espero que os haya gustado este vídeo si así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima espero espero que me vaya al ordenador por favor